¿El cuerpo perfecto? ¿En serio? ¿Quién necesita estar todo marcado cuando tenés tu nariz? ¿Y quién necesita la nariz cuando tenés el look? ¿Y no necesitas el look cuando tenés el ritmo? ¿Y quién necesita el ritmo cuando tenés el fuego? ¿O el fuego cuando rockeás esos tacos? ¿O los tacos cuando todo va sobre ruedas? La mirada. ¿Quién necesita esa mirada cuando tenés ese libro? ¿O el libro cuando tenés huevos? ¿Quién necesita todo eso cuando tenés la puerta? ¿Cuando tenés la pasta, la cabeza, el toque o el... ¿Quién necesita otra cosa cuando vos ya tenés lo tuyo? Ahora, trabajalo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.